Bienvenidos a un nuevo vídeo madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. Antes de empezar, para aquellos que hayáis visto el primer vídeo de hoy y que, bueno, os habréis percatado de que ya no está, trataba sobre Álvaro Benito y demás, no está en el canal porque ha pasado algo súper extraño que yo, desde que tengo afluencia de gente, no me había pasado jamás. O sea, una cosa absurdamente de loco. Si es que, para que os hagáis una idea, cuando pasa una hora, normalmente suelo tener una media de 6, 7, incluso 8.000 visitas en una hora exacta, aunque YouTube no lo refleje fidedignamente. Cuando yo me meto al estudio siempre hay más visitas que las que muestra realmente la plataforma al usuario, ¿no? Bien, pues mi sorpresa ha sido que cuando me he metido para ver cómo iba el vídeo, yo llevaba cerca de una hora y tenía 600 visitas. Es algo que no se puede achacar a que el vídeo vaya mal. Un vídeo que va mal, pues puede tener 4.000 visitas, 3.800, 4.500 visitas, 5.000 inclusive, en una hora. Pero no 600. Nunca me había pasado algo, así que indagaré a ver si es que he hecho algo mal. A priori no había ningún tipo de problema, pero he decidido retirarlo para ver si había realmente algún tipo de problema y no se me ha notificado. Pero bueno, esto era solamente para aclararos, a los que habíais visto el vídeo, el porqué de su no existencia ahora mismo en el canal. ¿Vale? Espero que no pase lo mismo con este porque entonces me empezaré a preocupar y me haré preguntas. Espero que no sea la gorra nueva. En fin, vamos a quitar esto ya y vamos a hablar del tema de hoy, aunque realmente son dos pero convergen en el mismo punto. Cuando os digo que el diario Sport es un panfleto, es un cómic, es un TVO que no hay que tomarse en serio, es porque realmente es así y lo hemos demostrado en más de un vídeo aquí en el canal con sus continuos desprecios al Real Madrid, a Hendrik, a Vinicius, a Florentino Pérez, es decir, a toda la institución del Real Madrid. Pero hoy se han sobrepasado todas las líneas, todos los límites. ¿Os acordáis que hace un par de semanas, creo, como mucho, hablamos del diario Sport y que un periodista de ahí se tuvo que retractar de unas palabras sobre un árbitro cuando dijo, no recuerdo el nombre del árbitro, a un madridista confesó que su familia también y que beneficiaba al Real Madrid aposta y este árbitro lo denunció diciendo que era mentira absolutamente todo y se tuvo que retractar? Bien, pues ese mismo, en un vídeo o en un podcast, yo no sé ni lo que es, que, bueno, dirige David Bernabéu, otro que tal baila, creo que ha sobrepasado cualquier límite habido y por haber. Y esto sí que creo que es digno de una denuncia. Su objetivo ha sido Carletto Ancelotti. Desde luego que cuando lo escuchéis no vais a dar crédito a lo que estáis escuchando. Ahora me entenderéis, así que nada, vamos a reaccionar a todo esto, no sin antes recordaros que vuestros likes son totalmente importantes para el canal, que interactuéis con el vídeo, que comentéis, que lo compartáis y que te suscribas si aún no lo has hecho y quieres darme la oportunidad. Empezamos. El periodista en cuestión, como bien digo, es Iván San Antonio y esto es lo que dijo de Carletto Ancelotti. A ver si soy capaz de decir en un minuto todo lo que me gustaría decirte. Carletto, ay, perdón, Carletto. Siento cortar el vídeo, pero es que ya de por sí todo lo que diga después carece de sentido. Es que está faltando al respeto a un profesional. Está faltando al respeto a una persona independientemente de que sea entrenador del Real Madrid o del Puerta Bonita. ¿No? ¿Qué es eso de llamarle Carletto? Eso de llamarle Carletto, pero tú te has visto el tuyo, Iván San Antonio, era? Iván San... Madre mía, chaval. ¿Qué desperdicio de carreras de periodismo? Habrá gente esperando una oportunidad, habrá gente válida en este mundo que tienen que llamar a este zoquete para que insulte de esta manera a Carlo Ancelotti. Y lo peor de todo es que no habéis visto nada todavía. Vamos, vamos a seguir. Eh, es que la frase de ayer es tremenda. Es difícil para nosotros acostumbrarnos a estas nuevas reglas. ¿Qué reglas? Las del bar. Las mismas que te permitieron, después de tres decisiones del bar, ganarle al alcoholista en el Bernabéu. ¿Por qué no dijiste nada entonces? ¿Por qué lo dices ahora? Pero es que no es la primera vez que te pillamos en falso, Carleto, perdón, Carleto. Es que a Xavi le menospreciaste, dijiste que no te pondrías a su nivel, que tú eres un profesional, cuando dijo que la liga estaba adulterada. Es que mienten, hablan para borregos, toma a la gente por tonta, toma a la gente como si fuera... No sé, tío, a mí me da un cringe, a mí me da un cringe, a mí me da... A mí me da, no sé lo que me da a mí, repulsión, se podría decir. Es lo que hace Real Madrid Televisión. Cada semana, el aparato de propaganda de tu jefe, de tu amo, de tu presidente, Florentino Pérez, cada semana está diciendo, alto y claro, que la liga está adulterada. Real Madrid Televisión no ha dicho en ningún momento que la liga esté adulterada, ojo. El Real Madrid no ha dicho en ningún momento, en ninguna de sus redes sociales, ni en su televisión, literalmente, que la liga esté adulterada. ¿De acuerdo? El Real Madrid no ha dicho eso. El Real Madrid con Real Madrid Televisión lo que hace es mostrar el historial de un árbitro con nuestro equipo. Mostrando, irrefutablemente, porque son imágenes en movimiento, que están al alcance de todo el mundo, los errores arbitrales que ha tenido un árbitro en contra de nuestro club. Que eso es algo que hacen todas las televisiones, y me repito, que lleva haciendo el club desde hace más de una década. Y me lo estás comparando con unas declaraciones de tu presidente, de tu amo, ¿no? De, es que, es que hasta, es que hasta para eso eres poco elegante. Hasta para eso. Pero, pero, ¿qué amo? ¿Eh? ¿Tú te crees que Ancelotti es como tú? ¿Tú te crees que Ancelotti es como el que tiene sentado al lado? ¿Que tiene que regirse bajo un discurso que te dicta tu amo? ¿Tú amo, yo a la porta? ¿Eh? ¿El mismo que se abrazó a un maniquí prometiéndole a Messi una oferta que no podía rechazar? ¿Ese mismo? ¿Sois unos vendehumos? ¿Sois... Bah, vomitivos. Vomitivos. Ancelotti, lo que tendrías que hacer es, primero, tenerle respeto como persona. Segundo, tenerle respeto como profesional, como técnico que más títulos ha ganado a nivel europeo. Bueno, y tú, y es que precisamente tú, Iván San Antonio, que te metiste con un árbitro en concreto, dijiste que era del Madrid, que estaban afiliados él y su familia a una peña madridista, y resultó ser mentira, te denunciaron, tuviste que retractarte, tu periódico tuvo que dar la cara por ti porque tú no tuviste los demoles, de acuerdo, tuvo que salir tu director a decir que las mentiras las habías contado tú, ¿vale? Y tú eres el que vas dando lecciones. Tú, precisamente, tú, Iván San Antonio, por el amor de Dios. Yo, yo cada día lo flipo más con esta profesión. Carleto, Carleto. ¿Esto no es rebajarse? ¿Esto es ser profesional? Mira, te diría, por lo menos, por respeto al fútbol y por respeto a ti mismo, que dejes de decir memeces. O sea, que respetes tú las opiniones de colegas, aunque no estés de acuerdo con ellas. Y, sobre todo, que te respetes a ti mismo, no contradiciéndote cada semana. Tu amo. Es que, es tu amo. Desde luego, hijo, desde luego, hijo. Es que, además, cuando se metió con el árbitro y tuvo que retractarse, dijo que lo hacía para meterle presión porque había un clásico. Qué bochorno, tío. Ancelotti lo respetas. Ancelotti lo respetas. Si luego quieres comparar declaraciones y lo que hace Real Madrid Televisión con lo que dijo tu presidente y demás, es problema tuyo porque te lo comprarán cuatro borregos. Aquí los que habéis pagado al CTA, al segundo de los árbitros, y corrompido el sistema arbitral, sois vosotros. Os falta cuevas para esconderos. Y ahora vamos a un apartado un poquito más divertido. Después de esto me ha puesto de muy mala leche, de verdad te lo digo. Me parece un insulto y me parece totalmente asqueroso lo que hemos escuchado. Ya os advertí en la introducción. Y ahora vamos, como bien digo, a algo muchísimo más divertido. Como bien sabéis, como bien sabéis, Kylian Mbappé está firmado, o al menos eso aseguran. Un montón de medios de comunicación. Fabrizio Romano entre líneas también lo dice. Mario Cortegana, en fin. Kylian Mbappé va a jugar en el Real Madrid la temporada que viene. También ha salido Luis Enrique a hablar de que, bueno, se tienen que acostumbrar a jugar sin Kylian Mbappé porque eso va a pasar tarde o temprano, dando a entender de que se va, ¿no? Y, bueno, han hablado, bueno, los dos de los máximos exponentes del FC Barcelona, pero en su circo particular. J. Jordi y el presentador del rondazo que yo ya ni me acuerdo de cómo se llama y prefiero no acordarme nunca. Me tengo que acordar del de J. Jordi porque el pobre mío, pues, mete la pata muchas veces y lo hemos comentado mucho. Ya es imposible borrarme esto de la memoria. Pero, bueno, esto es lo que dijo J. Jordi, dando a entender de que el Barcelona está muy atento a la situación de Kylian. De que Mbappé estaba en Barcelona. El Barça está atento absolutamente a todo lo que está pasando con Mbappé, pero el Barça no quiere que se lo utilice. El Barça no quiere salir en ninguna foto. No, es muy fácil, Carmen. Sabemos cómo funciona esto. Ahora Mbappé dice, no, espérate, es que me ha salido el Barça que me hace una oferta. Sabes que no, por favor. No, Carmen, Carmen, Carmen. No juegues a eso, sabes que no. No, 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 es que el Barça no se quiere. Jota, no, hombre, no. Se tiene que marchar, vamos a dejar. Precisamente esto que estáis haciendo es lo que no quiere que suceda el Barça. Por eso el Barça se desmarca absolutamente de todo. De todo, ¿vale? De todo para que nadie pueda decir, el Barça se mete de por medio para que suban 3 millones de euros. No, no, el Barça se desmarca absolutamente de todo, pero el Barça está atento a todo. O sea, a ver si lo he entendido bien, Jota, ¿vale? Me dices que el Barcelona no quiere verse en ninguna foto, en ninguna portada, porque, bueno, se quiere desmarcar del asunto Mbappé para que no se lo utilice para encarecer el producto por una supuesta oferta del Barça. Pero vamos a ver, vamos a ver, huevo. ¿Qué oferta va a hacer el FC Barcelona si el último desembolso que habéis hecho son 3 millones de euros por Oriol Romeo? Si con 3 millones no compráis literalmente ni la bota de Kylian Mbappé, por el amor de Dios, ¿qué vais a encarecer vosotros? Madre mía. Pero, oye, no quiere que salga en ninguna portada el FC Barcelona y que se lo utilice como eso, aunque sea imposible, pero dice que está muy atento. Jota Jordi, aparte de ser un talismán, nos alarga la vida con estos momentos, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Es nuestro gafe culé. Hay que quererlo tal y como es. Y atención lo que se dijo en el rondito o en el rondazo o en el rondón, yo no sé ni cómo se llama, bueno, el chiringuito del Aliexpress allí en Cataluña. Madre mía. Ojalá Mbappé fiche por el Real Madrid. ¿Sí? Ojalá Mbappé fiche por el Madrid. ¿Qué te has vuelto loco, Albert? ¿Qué estás zumbado? Ojalá Mbappé fiche por el Real Madrid. Pues que yo tengo ganas de reír. Va a dinamitar el vestuario. Mbappé está hasta aquí, de Luis Enrique, claro. Luis Enrique lo hace jugar de delantero-centro porque no le gusta. O no lo pone o lo cambia el otro día perdiendo en el minuto 60. Mbappé, si viene a Madrid, ¿va a jugar en la izquierda o delantero-centro? En la izquierda. ¿Y se lo han prometido? Eso está más que escrito. ¿Que si va al Madrid? Va a su puesto natural y original, que es banda izquierda. Banda izquierda. ¿Quién juega en banda izquierda? Vinicius. ¿Creéis que luego de Vinicius va a tolerar un tío con tanto ego, con tanta soberbia? ¿Creéis que Vinicius va a tolerar que Mbappé le quite el sitio? ¿Creéis que Bellingham va a tolerar, cuando están pidiendo este año el Balón de Oro para él, que Vinicius sea el niño mimado? Si esto ya pasó con Ronaldo y Benzema. Benzema eclipsó totalmente a Karim Benzema. La madre que me parió. Yo no sé de dónde ha salido esta gente. Yo... Yo no sé. Lo mejor es François que dice... Está escrito que va a jugar por la izquierda. Está escrito. Yo es que me quedo sin palabras, chicos. O sea, yo no sé qué decir ante este contundentísimo alegato de la afición culé. O sea, yo... Yo... Podría ser tan malo. Y no lo soy con esta gente que, oye, es de admirarme. No se note el miedo, el pavor que os produce. Y tenéis que vender y sacar cuartos de la compra de Kylian Mbappé por parte de Belreal Madrid, aunque sea contraproducente totalmente, deportivamente para vosotros. ¿Qué vais a hacer? O sea, yo no puedo más. Y nada, ahí tenéis la caja de comentarios para opinar al respecto sobre todo lo que hemos visto. Muy mal lo de Iván San Antonio. Me he calentado muchísimo. Espero que entendáis el contexto. Siento si he dicho alguna palabra malsonante. Ahora quiero saber cómo os sentís vosotros. Yo estaré ahí para leeros, como bien os digo siempre. Suscríbete, dale like, comparte y todo esto que se suele decir por YouTube. Si no, intentaré ganármelo en el siguiente. Que tengáis un fantástico día y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao.